Te vas y no me das razón, como le explico al corazón Tú me enseñaste a vivir amándote yo Nunca aprendí a vivir amor Baby dime como olvidarte, si sacarte de mi mente es imposible Y ahora me dices que te vas, sin darme una explicación El tiempo pasa lentamente, y no logro sacarte de mi mente Es difícil tenerte conmigo y al otro día que te vayas Que ahora estoy aquí sufriendo, cada vez que pienso en ti Aunque sea dame una explicación de por qué te quieres ir No me digas que ya te olvidaste, de todo lo que te hicimos Tú sabes que yo soy tu negro bebé, quédate aquí conmigo Dime Dime como diablo le hago por olvidarte Dime como diablo le hago por olvidarte Si mi cama estaba así, falta tu bebé Siento que me estoy volviendo un loco, vacío y con el corazón roto Esta es una historia perdida Esta es una historia perdida Y solo me quedé con tu foto Él no te va a amar como yo Recuerda que él solo te busca por placer No te vayas de mi vida, que yo no te quiero perder Esta es una historia perdida Cuento que se ha acabado Enc Möglichkeit Dime como diablo le hago por olvidarte Dime como diablo le hago por olvidarte Dime Como cuerpo a solas cuando me van a llorar tú Y sabes como libre Rainer La memoria